Esto es el mundo del mundo. Nevadatan o Nevadachan es el nombre con que se conoce popularmente a Natsumi Tzuhi, una chica japonesa que a los 11 años estudiaba en una escuela de sasebo en Nagasaki, Japón. Natsumi se caracterizaba por su entusiasmo en los deportes, en internet, las películas y por ser una alumna excelente, quien obtenía las calificaciones más altas. Un test de coeficiente intelectual indicó que su inteligencia era altísima, casi 140 puntos. Además gustaba de practicar deporte, sobre todo básquetbol. Era una niña sana y alegre. Tiempo después descubrió el mundo de la violencia extrema en el GOR, la película japonesa Bear El Royale, la que trata sobre una sociedad futurista en la que los escolares desafían a sus maestros, motivo por el cual el gobierno decidió crear un reality show, seleccionado al azar un grupo de secundaria. Cada uno de los integrantes sería enviado a una isla desierta portando un collar, en la cual explotará pasado cierto tiempo o se intentan quitárselo. La única forma de sobrevivir es que todos se maten entre sí, hasta que solamente quede uno vivo, el cual se le perdonará la vida. Natsumi subió al internet su propia página de terror con macabras animaciones en flash. La niña genio pronto comenzó a hacerse famosa en el hundillo del GOR, su cultura amante de los dibujos GOR y violencia. Su página tuvo mucho éxito. Se dice, se cuenta que, un día su compañera de escuela y mejor amiga, Satomi Mitarari, de 12 años, le dijo en una pelea que era más popular que ella. Luego, Satomi publicó en internet que Natsumi era una gorda. Natsumi comenzó entonces a derrumbarse. Abandonó el equipo de baloncesto por orden de su madre para dar prioridades a los estudios. Tras reintegrarse, volvió a salir por su voluntad y sus calificaciones comenzaron a bajar. Un día protagonizó un episodio en el que amenazó con un cuchillo a un compañero de aula. Durante varios días sostuvo una conducta bastante agresiva. Un mes después del primer incidente, el primero de junio de 2004, se tomó una foto en el patio de la escuela. En ella aparece Natsumi a unos metros de Santomi mientras las dos formaban la D de la victoria en sus dedos. Esta imagen tomada unas horas antes del crimen que escandalizó Japón es la última foto que se tiene de Santomi en vida. Ese día más tarde, Natsumi llevó a su amiga Santomi a una sala vacía donde le vendó los ojos como si se tratase de un juego. Tomó entonces un cúter y la degolló. La niña quedó agonizando tirada en el suelo del salón de clases donde se desangró. Luego Natsumi caminó hasta el aula y entró con su ropa llena de sangre para sorpresa de todos los presentes. El profesor entró en acción y encontró muy pronto el cadáver de la pequeña asesinada de forma tan violenta. Natsumi en el camino hacia su salón bajó una escalera donde varios alumnos la vieron y comenzaron a fotografiarla. Estas fotografías fueron incautadas por la policía pero inspiraron a muchos seguidores a recrearlas. De ese momento procede la imagen que dio la vuelta al mundo en la cual se representa cubierta con sangre de su amiga sonriente mirando a la cámara vestida con una falda de mezclilla, tenis blancos y una sudadera gris con la palabra Nevada en el pecho. Dentro de su bolsillo aún se ve el cúter rojo lleno de sangre. Desde entonces comenzó a conocerla como Nevada Tan o Nevada Chan que en japonés quiere decir la niña Nevada. Cuando llegó la policía Natsumi confesó su crimen y mostró arrepentimiento. He hecho algo malo, ¿cierto? Lo siento, lo siento mucho, dijo. Mientras la arrestaban, las leyes japonesas prohibieron que su nombre verdadero se publicara por ser menor de edad acusada de un crimen grave. Se referían a ella únicamente como la chica A. El público se estremeció al saber que la niña asesina contaba con tan solo 11 años. Tras un juicio que se convirtió en un circo, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 9 años de prisión en la penitenciaría de Sasebo. Una noche, un conductor de noticias de TV, Fuji, por un supuesto descuido mencionó al aire el nombre de Natsumi Tsuji. Así se supo su verdadera identidad a nivel mundial, aunque sus fans siguieron refiriéndose a ella como Nevada Tan. Al ingresar al penal, Natsumi fue visitada por varios psicólogos infantiles y psiquiatras criminalistas, quienes le practicaron exámenes y análisis. Todos concluyeron que se trataba de una chica perfectamente sana, sin ningún desorden mental detectable. Le diagnosticaron que padecía del síndrome Hikikomori, en lo cual los que lo padecen se aíslan y no quieren salir de sus casas ni tener trato con la gente, pero esto era solo un síntoma y no explicaba la conducta de la niña. Lo más impactante del caso es que en internet obtuvo una legión de fans de todo el mundo que se dedicaron a rendirle homenajes en forma de dibujos, muñecos, juegos de videos, animaciones, canciones, poemas, incluso un himno. Varios sitios de internet hablaban sobre su vida, publicaban los dibujos que ella realizó y las fotografías que se han recuperado. Un grupo de rock alemán, que basó su música en la ira, se puso el nombre de Nevada Tan y la banda llamada Fecal Mother le dedicó un disco a ella y a todas las pequeñas japonesas que asesinan gente. Por eso mis cuervitos, fíjense bien en las páginas o juegos que gustan ya que pueden hacerse adicción fatal. Esto fue el Búnker del Cuervo. Suscríbase, suscríbase, suscríbase. Reportando Chip News para el Búnker. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.